En Venezuela hay un gobierno que es producto de un impulso revolucionario que arrancó con Chávez en el 99, y que a medida que se fueron desenvolviendo una serie de contradicciones, y que el precio del petróleo, que fue un elemento importante que permitió tener un cierto manejo presupuestario muy grande, el gobierno de Chávez se desploma de 120 dólares el barril a 25, 28, ahora subió un poquito, está en 40, 45, evidentemente que esto tensa las relaciones políticas, sociales, pero hay que colocar esto dentro de un plan. Lo que está pasando en Venezuela es producto de un plan, y es que Venezuela tiene la más grande reserva de petróleo del planeta Tierra, más que Arabia Saudita, más que los Emiratos, y Estados Unidos la tiene a tres días y medio de navegación con sus buques cisternas, y lo que buscan ellos es recuperar el control del petróleo venezolano. Para todos estos sectores que se oponen al chavismo y a Maduro, Venezuela es una dictadura horrible, para eso es una construcción mediática. Venezuela tiene mucho más libertad de prensa, por ejemplo, que la Argentina. Yo creo que es al revés, yo creo que el problema que ha habido en Venezuela se originó en la renuencia del presidente Maduro a aplicar todo el rigor de la ley en contra de gentes que empezaron a cometer destrozos primero, después a arrojar bombas incendiarias contra jardines infantiles y salas maternales en los hospitales, lo cual es un absurdo. En ningún país del mundo se tuvo la tolerancia ante un brote de violencia planificado, porque esto no es violencia ciega, no vayas a pensar de que esto ocurrió así nomás, te vuelvo a repetir, lee el manual, aquel famoso de Eugene Sharp, que se llama de la dictadura de la democracia, te dice exactamente cómo se hace esto. El objetivo es crear una situación de caos que precipite una intervención humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos y que de esa manera permita ponerle fin al gobierno de Maduro al estilo, lo que yo llamo el modelo Livio. Por suerte, Chávez armó a su pueblo, o sea, ojo, que la gente ahí que está en los rancheríos no es que están desarmados, están armados, y por eso es que no se vienen encima de Venezuela todavía. Pero el modelo Livio supone esa eclosión militar final y sacarlo a Maduro del Palacio de Miraflores y matarlo a palos como un perro, como hicieron con Gaddafi. Ese es el plan. Frei Betto acuñó una expresión que yo hago mía, que es la necesidad de una realfabetización política de América Latina, porque nos han desalfabetizado, nos han embrutecido los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio, la gran prensa, y vos lo ves como ha habido una caída fenomenal en lo poco que queda del debate político en la Argentina, digamos, o en cualquier país de América Latina. Tenemos que reaccionar ante eso. Vamos a reaccionar, pero nos va a costar mucho, ¿no es cierto? Pero se acercan tiempos muy tumultuosos en toda la región, muy tumultuosos.